Hola, hola amigos de MD Latino, yo soy María Barquigia y ahora estamos con Fabián Orozco, atleta profesional colombiano. Cuéntanos un poco. No, ¿qué te voy a contar? Estoy súper feliz de estar aquí en tu tierra tan hermosa y más que tú compartiendo con una mujer tan hermosa como tú, una gran atleta, una persona que ha sido de mucha inspiración para la gente mexicana y venimos aquí a dar lo mejor como juez profesional, soy el juez principal para la competencia de mañana y estamos esperando pues de que muchos atletas aparezcan y también el público darnos soporte en este evento tan hermoso y súper feliz de que una mujer como tú me entreviste a mí. Pues bueno, estamos aquí en Mises y Mr. Hércules. Como comentó, es el juez principal, entonces pues aquí los invitamos a todos los atletas para que vengan a Guadalajara a presentarse. ¿Qué nos puedes contar más? No, yo solamente quiero enviar un caluroso saludo a todos ustedes, muchos de ustedes en Latinoamérica me conocen, he dado mi corazón, mi vida en los últimos 38 años y ahora estoy poniendo en esta hermosa dama el próximo escenario donde ya va a ir caminando con Fabián Nutrición y Terrolabs, que es mi compañía ahora, estamos haciendo un papel espectacular y más que todo representando a México lindo y querido. ¿Qué mejor que tú? Y bueno, estoy súper feliz de poder encontrarme con ustedes mañana, mañana tú y yo vamos a estar aquí presentes, las personas que quieran venir, tener conversaciones con nosotros, preguntas acerca de lo que es la industria, lo que nosotros hacemos, estamos no solamente aquí para ser jueces, sino también para compartir el conocimiento de cada uno de nosotros. Así que mi gente, los amo de corazón, mi gente latina, el mundo entero y gracias a ti. Ay, muchas gracias. A mí me gustaría que nos contaras un poquito más sobre tu empresa de suplementos. Bueno, muchos de ustedes saben de que yo llevo en la industria de suplementos casi 25 años y Dios me ha dado la oportunidad nuevamente de poder renacer en una compañía que le nombramos Terrolabs. No es un nombre común, no es un nombre tradicional, no es un formato de lo que ustedes siempre han visto, en lo que es los suplementos en general. Es una compañía que tiene un nombre como raro, pero unos productos sensacionales. Ya los tenemos en más de 10 países en corto tiempo y ahora estoy tratando de traerlo aquí a México. Supplements World lo tiene, pero estamos tratando de amplificar este producto porque no solamente te ayuda en lo que es el sistema de conducir tu vida en el deporte, pero también en tu forma de mantenerte joven, espléndido y bueno, es un producto espectacular. Ya tú pronto lo tratarás también. Super, ¿y qué productos maneja Terrolabs hasta ahora? Tenemos productos tradicionales, como a todo el mundo le gustan los pre-entrenamientos, los quemadores de grasa, tenemos las proteínas, tenemos los BCAA y los ganadores de pesos. Es bien simple, esa marca es bien simple, pero con mucho poder. Ay, súper. Pues la verdad, muchas felicidades, Coach. Estoy muy orgullosa de ti por este emprendimiento que estás haciendo y pues ahora sí que búsquenlo, amigos, para probar esos precursores y esos quemadores. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Hasta pronto.